Hola, hola, otra vez y hermosos de YouTube, les habla Sergio Luis César Aiza Black, ahora con la novedad de que Instagram, Carla Sosa publica su foto más hot, la sexy actriz Carla Sosa, Barbie Noble, nosotros los nobles, publicó en Instagram una foto donde muestra su lado más hot, pese a no ser muy común que subía selfies de ese tipo, Carla Sosa se divulgó en Instagram con una imagen donde se muestra el negliger en gaje en tono el mensaje que mi padre no ha dicho, o solo decía feeling good, sintiéndome bien, ay ay, tururu, como era de esperarse la actriz recibió cientos de respuestas de sus seguidores y menos de 24 horas, el imagen alcanzó más de 20 mil dólares, esta es la foto sexy hot, ¿qué dicen? de Carla Sosa, ¿sale más sexy mi foto en Instagram? de que subí de una mona Barbie I donno más I donno más